Efraín Cepeda le habla claro a Gustavo Petro. El Partido Conservador no se dejará presionar por vías de hecho frente a las reformas. Esa colectividad mantiene su posición contra la reforma a la salud pese al anuncio de constituyente hecho por el mandatario. El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, se fue en contra del presidente Gustavo Petro por el anuncio hecho por el mandatario de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente de cuenta de la no aprobación de su paquete de reformas sociales. El senador y jefe de la bancada conservadora en el Congreso aseguró que esa colectividad no se va a dejar presionar por parte del Poder Ejecutivo y que mucho menos van a aceptar las vías de hecho para ceder en el trámite del articular. El Congreso de la República es una rama de poder independiente, con funciones constitucionales claras y se debe al pueblo que nos elige, aseveró Efraín Cepeda. El senador fue contundente al afirmar que el Partido Conservador no se dejará presionar por vías de hecho frente a las reformas. Tenemos posiciones claras que hemos estudiado en bancada, hemos puesto el oído en el pueblo colombiano. Sabemos lo que le conviene y así seguiremos actuando. Como presidente de esa colectividad, Cepeda ha aclarado en repetidas ocasiones que los conservadores no acompañarán la reforma a la salud y que además tienen sus reparos sobre el proyecto de reforma pensional que también está en curso del legislativo. La reforma a la salud está pendiente en su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. La presidenta de ese recinto, la senadora Marta Peralta del Pacto Histórico, planea convocar al debate para después de Semana Santa. Los ajustes en la agenda se dieron después de que se radicara una ponencia mayoritaria de archivo del articulado. Hasta la fecha, nueve de los catorce senadores que integran ese recinto defiende la idea de que se hunda el articulado. Por ese caso, el presidente Cepeda apuntó que expresamos también nuestro respaldo a los miembros de la Comisión Séptima del Senado y al señor presidente del Congreso de la República. Este último, el senador Iván Nami también señaló que no aceptará ni amenazas ni presiones por parte del jefe de Estado. A juzgar por las declaraciones que han lanzado el senador Cepeda en las últimas semanas, los conservadores declarados en independencia están cada vez más lejos del gobierno de Gustavo Petro. El presidente de esta corporación insiste en que no cambiarán su posición sobre las reformas sociales radicadas por un presidente y advierte que ellos tienen un mandato de los colombianos de las regiones que deben seguir. Nuestra bancada no cambiará sus posiciones por presiones y vías de hecho. Tenemos muy claro lo que reclaman los colombianos desde las regiones y bajo ese mandato actuaremos para recuperar el orden, agregó el presidente del Partido Conservador. Son varios los partidos que han tomado distancia de la reforma a la salud del gobierno Petro. Incluso este lunes el mandatario canceló un desayuno con los senadores que firmaron la ponencia del archivo de ese proyecto de ley. Porque estos no quisieron asistir a la Casa de Nariño tras el anuncio del jefe de Estado de llamar a una constituyente. Justamente el pulso entre el gobierno Petro los críticos de su reforma se agudizó a un nivel tal que ahora el mandatario habla de reformar la constitución por el bajo nivel de apoyo que están teniendo sus reformas en el Congreso.